Sonic 2 es todo lo que los niños y los amantes de los videojuegos retro podemos imaginar. Jim Carrey está imparable, Luisito Comunica lo vuelve a hacer muy bien y los nuevos personajes brillan por sí mismos en esta colorida y trepidante secuela de la mascota de videojuegos más importante y conocida del mundo, después de Mario Bros. ¿Cómo están CyberSouls gamers y cinefilos? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en un review más de cine. El día de hoy por supuesto nos va a tocar Sonic de Hedgehog, miren nada más, vine a Doc con la camisita del erizo azul más conocido del mundo y de los videojuegos. Y bueno, muchas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal, activaron la campanita y por supuesto comparten el contenido de este canal para que seamos muchos pero muchos más. Vaya, hoy les tengo una impresión muy interesante porque fui al preestreno de Sonic y me sorprendió muchísimo ver a los papás, a los niños, a toda la gente muy entusiasmada viendo la película. Hubo gritos, uno que otro lloró, otras personas al final de la película hasta aplaudieron, o sea, terminaron aplaudiendo y esto tenía mucho tiempo que no lo veía en una sala, sobre todo con todo este rollo del COVID y estas cuestiones, pues la verdad es que es complicado ver que la gente salga tan feliz y esta película lo logró. Es interesantísimo ver a un erizo que empezó en los noventas con una marca llamada SEGA y ahora lo vemos en todo su esplendor en una segunda película que posiblemente se convierta en trilogía. Sonic 2 es absolutamente todo lo que esperábamos y un pelín de puerco spin más. Los efectos especiales son aún más impresionantes que en la primera parte. Hay muchas escenas donde veremos al erizo azul y a sus amigos que te van a hacer saltar de la butaca. Esto combinado con una comedia bastante blanca hacen una película familiar muy pero muy amena y divertida. Las escenas de acción son bastante buenas y el colorido de la película la hace muy atractiva para los niños y los no tan niños también. La adición de personajes como Knuckles y Tails le da aún más vida a una historia que se remonta a los videojuegos de 1990 cuando tú jugabas la famosa SEGA Genesis o SEGA Master System en la casa de un amigo o si tuviste la oportunidad de tener una pues seguramente te va a recordar todo esto. Y por supuesto hacen que el personaje de Sonic ya no se sienta tan solito en un mundo lleno de humanos. Pero sin duda lo mejor de todo esto es el villano. Mientras otras películas lo desperdician, Morbius, Capitano Marvel, aquí Jim Carrey se luce todavía más que en la primera dándonos una cátedra de actuación en una película que pueden disfrutar todo tipo de públicos. Jim Carrey la verdad es que es grandilocuente, excelso, maquiavélico, loco, exagerado como el mismo pero en el buen sentido de la palabra. Podría decir sin fallar que Jim Carrey es casi como una caricatura viviente que se integra perfectamente a estos personajes de ficción. Y la verdad es que esta actuación me recordó a varias de sus películas cómicas más icónicas como La Máscara y Ace Ventura. Por supuesto nuestro compatriota Luisito Comunica no se queda atrás y sigue dándole un buen feeling al personaje del erizo azul. La verdad con esa voz tan peculiar que tiene y por supuesto sus frases célebres que ya escucharemos dentro de la película y hacen que Sonic no solamente se te quede en la mente sino que también atraviese tu corazón. Ahora sí viene lo chido. Cabe mencionar también ya que estamos hablando de voces la voz de Mario Castañeda que la verdad ha sido Jim Carrey durante muchísimos años. Este señor es un profesional y realza por supuesto el doblaje mexicano que es uno de los mejores doblajes a nivel mundial el que hacemos aquí en México y la verdad mis respetos señor Mario Castañeda. La trama francamente es muy pero muy sencilla. Sonic está creciendo en un mundo de humanos pero la necesidad de usar sus poderes para el bien o para un propósito lo hacen meterse en algunos líos por querer ser un héroe antes de tiempo. Sin embargo el regreso del Dr. Eggman y su nuevo amigo Knuckles harán que ese momento se adelante para evitar justamente que Robotnik y compañía se apoderen de una preciosa joya con la cual pueden hacer realidad cualquier deseo. Posiblemente el punto más flojo de esta película para nada malo, simplemente flojón es la historia como siempre de los humanos. Ya vimos también en otras películas como Pokémon que sí pudo funcionar con Ryan Reynolds y en otras que no tanto como en Godzilla cuando se trata de personajes ficticios me refiero. Pero aquí simplemente es cumplidora hay muchas situaciones cómicas que harán reír a chicos y grandes con uno que otro chistecillo en doble sentido. Por cierto, antes de calificar esta película debo decir que no solo sales como que contentillo, entusiasmado y divertido sino que al ver Sonic 2 la verdad es que tiene un claro mensaje sencillón pero muy claro acerca de la amistad el cual pues está muy bien estructurado a lo largo de la película presentándonos a Tails y Knuckles dos personajes muy pero muy diferentes uno de ellos antagonista que nos muestra que la amistad y la empatía no se limita solamente a aquellos que están de tu lado sino también a todos aquellos que lo necesiten cuando por supuesto tienes buen corazón. Habla también del proceso de convertirte en una especie de héroe y la responsabilidad que conlleva esto cuando por supuesto aún no estás preparado. Esto me suena como a Spider-Man Mi recomendación para los que van a ver esta película con niños es que no tomen mucho refresco ya que está una púa de puerco espín larguita dura dos horas, dos minutos creo que es un tiempo bastante largo como para los niños sin embargo pues creo que se divirtieron y la verdad es que los vi yo hasta el final bastante extasiados uno que otro sí se puso medio inquieto pero la verdad la mayoría de las personas lo disfrutaron. Los amantes por supuesto de los videojuegos los Shadow Rooks pues cumple ¿no? Creo que cumple con la esencia del videojuego original de los personajes que realmente sí tienen esa personalidad que vimos en su momento en los años 90 en el famoso Sega Master System o Sega Genesis y creo que la escena post créditos va a hacernos vibrar a muchos de nosotros y nos va a dejar con ganas de más así es que quédense hasta el final. A ver, si a la anterior película le puse un 8.5 y esta me parece un poco mejor yo diría que a esta película que ha superado en personajes con esta adición de Knuckles y Tails la perfecta actuación de Jim Carrey el dios Jim Carrey que está al 200% aquí en esta secuela una historia que realmente representa el videojuego original pues yo creo que Sonic 2 se merece sin duda un sólido 9 en el universo por supuesto de películas de videojuegos para niños simplemente por respetar la esencia del personaje y tener una historia sumamente divertida aunque como les digo un pelín larga la cereza en el pastel sin duda es la escena post créditos para todos los fans de lo retro no se la pueden perder así es que bueno pues ya lo saben vayan a ver Sonic y si van con los chamacos muchísimo mejor recuerden que esta calificación está hecha en ese universo de películas de videojuego no la voy a calificar con el padrino ni con nada parecido ¿no? ¿dónde están mis modales? Sonic te presento a Knuckles de hecho Jim Carrey ya dijo que quería hacer una tercera parte con un Dr. Eggman pues redondeado bastante gordito como aparece en los videojuegos y yo creo que a este señor le vendría bastante bien ahí verlo en prótesis o algo así por el estilo para ver bueno pues la reacción también de todos los fans en fin muchísimas gracias por ver este video hasta el final gracias también por suscribirse al canal activar la campanita recuerden que ustedes me pueden ayudar muchísimo con un super chat también si quieren unirse al canal o si quieren no sé ayudarme con algún videojuego para que lo juguemos en vivo con algo en especie o simplemente aportar pueden buscarme ahí en mis redes sociales se las voy a dejar en este lado se las voy a dejar por acá al lado también así es que ya lo saben estamos en Facebook Gaming estamos jugando Resident Evil 4 y muchas otras cosas interesantes que estoy seguro que les van a gustar a todos los fans de lo retro muchísimas gracias por ver este video yo soy Inés cuídense mucho que la unipresencia me los bendiga a todos chao bye hey chau unipresencia unipresencia Gracias.